Urgente. Temblor en Colombia. Tres sismos sacudieron el centro del país este 17 de diciembre. Además, un fuerte sismo sacude a los países de China, Honduras, Chile, Japón, Isla Sándwich, Islas Kermadek y Panamá. En contenido viral te contamos los detalles de esta preocupante noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que lo descubras. El Servicio Geológico Colombiano, SGC, informó que este viernes 17 de diciembre se registraron tres temblores en el centro del país. Asimismo, indicó que el epicentro de dos de los sismos se reportó en la Mesa de los Santos, en el departamento de Santander. De acuerdo con la entidad, el primer movimiento telúrico se presentó a la 1.59 AM y tuvo una magnitud aproximada de 3.2 grados en la escala de Richter, mientras que el segundo tuvo lugar en el municipio de El Carmen, norte de Santander, y contó con una profundidad de 140 kilómetros. El último temblor se registró a las 5.26 AM en los Santos y fue el más fuerte que se ha presentado hasta el momento en el país durante la mañana de este viernes. El movimiento telúrico reportó una magnitud de 3.5 grados en la escala de Richter y tuvo una profundidad superficial de 149 de kilómetros. Pese a que las intensidades no fueron tan altas, algunos ciudadanos indicaron en diferentes redes sociales que los sismos se alcanzaron a sentir en varias zonas, principalmente en las aledañas al departamento de Santander. Autoridades locales no han reportado hasta el momento personas heridas ni daños materiales de importancia. Adicionalmente, el Servicio Geológico Colombiano señaló que esta semana le presentaron otros temblores. Además, hay preocupación mundial por fuertes sismos que sacude a los países de China, Honduras, Chile, Japón, Islas Sándwich, Islas Kermadec y el sur de Panamá justo ahora. Los expertos hablan de un fenómeno natural que podría causar un gran desastre natural en el mundo. Los mismos piden estar preparados para un fuerte terremoto, tsunami o erupción volcánica producto de éste. Cuéntanos qué opinas de la constante actividad sísmica en el mundo. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Suscríbete!